Hola jugones, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Dados Cargados. Yo soy Nano y estoy aquí con mi amigo Edu. ¿Qué tal estáis? Y hoy vamos a traeros otro vídeo en el que insistimos con All 3, el juego de Antoine Bouzard que nos ha encantado. Muchísimas partidas, hemos jugado todas las crónicas de la caja base y casi todas de la ampliación y no nos cansamos del All 3. Por eso, porque no nos cansamos, nos pusimos a bucear y decimos a ver qué está diciendo la gente en internet sobre All 3. ¿Por qué? Porque nos llamaba la atención la puntuación que tenía en BGG. All 3 ahora mismo creo que es 7,5 o por ahí. Por ahí, ahora lo miraremos. Lo miré esta mañana y era 7,5 creo. Entonces, o 7,3, es que el suerte fluctúa entre 7,5. Sí, claro, 7,6. 7,6 ahora mismo, o sea que mira, esto debe ser porque me he metido yo a ponerle un 10 y lo supo. Bueno, es que claro, porque este juego realmente no gusta más, o sea, ¿por qué no tiene un 8 o 8? Yo creo que es un juego por lo menos de 8 o 8 y algo, o sea, no lo sé. Sí, sin problema, vamos. Entonces, nos dimos cuenta de que a la gente no le gusta All 3 si nos guiamos por las reseñas negativas que hay y las críticas son las mismas, son recurrentes, ¿no? Por una serie de motivos que vamos a analizar. Entonces, por eso hemos puesto en subtítulo Resestrategimalda. Este vídeo va a ser una mezcla, ¿no? Entre una medio reseña del tren, en el cual volvemos a explicaros por qué All 3 está bien diseñado y cómo funciona. Consejos estratégicos, hemos visto también vídeos de gente que tiene problemas para pasarse la misión mundial, que es la de puertas abiertas. Y bueno, pues es un poco maldad, porque vamos a ver lo que hacemos en los vídeos de maldades, que es enseñar las reseñas y comentarlas, ¿no? Claro. A ver, de nuevo, en el vídeo de primeras impresiones del tren, ¿no? Yo digo lo de cómo decir esto sin que suene prepotente. A nosotros no se nos da mal la estrategia. A ver, nosotros, de las seis prácticas del juego base, más la de rata, rata, ratas, nos pasamos todas a la primera, menos una, que la fallamos una vez y luego la volvimos a repetir. La de los trogloditas, la de problemas subterráneos, etcétera, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero vamos. Los trogloditas. Entonces, en dificultad normal, ¿vale? O sea, no jugamos ni en fácil ni en difícil. Muchas de ellas lo habríamos conseguido también en difícil y otras no lo sabemos, ¿vale? Sí. En cualquier caso, es llamativo que un juego que no tiene una gran complejidad estratégica. No es Ghost Stories. O sea, no es Ghost Stories, no es, yo qué sé, es Platón, que jugamos otro día, no es DCI. Claro. No es un juego increíble. Es un juego que, al mismo tiempo, no es para niños. No, no, requiere una planificación, requiere que saber. Claro, pero un adolescente podría ya jugar a esto y ganarlo. Entonces, ¿qué está haciendo mal la gente y por qué no entiende? Esto es lo que vamos a ver en este vídeo y vamos a ver qué soluciones podemos aportar, ¿no? Las básicas van a ser ahora. Básicamente. Entonces, una de las reseñas que nos dio atención es esta de Michael o Michael, porque es alemán, que hace una reseña familiar y entonces nos cuenta que él juega el juego con sus niños y tal, ¿no? Y que no le gustó, no le gustó. Entonces, él hace siempre las reseñas, vamos a resumirlo rápidamente, y pone de verdad de aquí, ¿no? El bueno, el feo y el malo. Entonces, si lo crees un virtuedo, pero vamos, una de las críticas, bueno, mencionamos por encima, ¿no? O sea, sí que hay que explicar tú las críticas, pero... No, bueno, ¿cuáles son básicamente buenos? Bueno, siempre son, ya lo hemos visto varias veces, lo aleatorio, ¿no? Lo de no puedes planificar porque, bueno, hay que sacar peripecias, ¿no? Incidentes, creo que lo han traducido. Es cierto, nosotros hablamos de peripecias siempre y luego hemos descubierto que es un trocedo como incidencias o incidentes, no recuerdo. Claro, tú esa, pues levantas la carta y miras lo que te pide, te puede pedir un test, algo, ¿no? Y lo que sale, es lo que sale. Con el que tengas ahí del test que salga y demás. Entonces, claro, que eso es una crítica muy extendida de no hay manera de planificar todo, es aleatorio, tiradados, aleatorio, y ya está. Otra de las críticas... La otra que me gusta, a ver, la quiero decir, es la de, por otro lado, es que, claro, la crónica no puede saber qué test te va a pedir hasta el final. Sí, 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 sí. Y entonces, claro, es una desgracia que no puedas pasártelo sin la primera vez. La primera vez no puedes pasártelo porque no sabes. No sabes qué test te va a pedir. Y yo quiero pasármelo la primera vez, claro, va un besito y no quiere jugarlo dos veces. A mí me encanta ver el replay value is close to zero. O sea, el valor de la rejugabilidad es casi cero. Dice, podrías cambiar la dificultad de la crónica, pero eso no impacta la experiencia. Lo importante es que, como todos los juegos que están guiados por la historia, al final, el contenido que hay no te va la pena jugar una segunda vez la misma crónica. ¿Por qué? Porque sabes cómo se va a resolver la historia del dragón o porque sabes qué va a pasar con las ratas. Por eso no puedes jugar una segunda vez a un juego que no se basa en elecciones narrativas. Se basa en gestionar problemas. Bueno, dice que no tiene rejugabilidad. Y bueno, yo qué sé, más quejas. En resumen son las dos que os hemos dicho. No hay rejugabilidad. O sea, es divertido porque las quejas son siempre las mismas. No hay rejugabilidad porque ya me conozco la historia y al mismo tiempo es que no puedo saber qué test me van a pedir. Y dices, hombre, puedes saber qué test me van a pedir si te miras la última página de la crónica, pero no quieres. Quieres a la vez. O sea, quieres, como dicen los ingleses, tener tu pastel y comértelo. Quieres saber qué va a pasar para los test y que te sorprenda la historia. La segunda vez que juegues la historia sabes que te va a pedir la crónica. Pero claro, ya no quieres. No quieres. Sí, 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 sí. Este tipo de críticas ya dan pistas. Ya dan pistas. Que no se nos pase. Que algo se está yendo. Otras dos críticas que dan es que no hay conexión entre las peripecias, es decir, las incidencias y el desarrollo de la crónica. El propio Antoine te lo explica. Que los patrulleros, al tiempo que viven una experiencia, digamos, épica, deben resolver los problemas cotidianos. Es una manera genial, esa crítica, curiosamente, es una manera genial de reflejar lo que es eso, lo que es decir, está pasando algo en el medio plazo, que es la crónica y que es la amenaza. Porque el curandero se le ha perdido la cabra. Pero ojo, es que hay cosas que el día a día está ahí también. Y es una manera excelente. Es genial porque dices, mira, seguramente los caballeros del rey Arturo son historias épicas que no te cuentan como un día Lancelot o Perseval tuvieron que ir a rescatar el gato de una señora que se había perdido. Pero a lo mejor Lancelot no lo hacían esas cosas. Exactamente. Pero esto está situado de otra manera. Y eso es parte de la grandeza del juego. Oye, es que no solo es luchar contra liches o tal, sino que también estáis aquí para solucionar la vida de la gente. Y de hecho, Tour 14 tiene un prestigio que se basa en eso, en cómo la gente valora que tú le estás ayudando en su día a día. O sea, no en Tour una aventura que a ellos les da igual. Entonces, que no estaban conectadas una cosa con la otra. Ellos no están conectadas, sí están conectadas. Es el día a día de los patrulleros. O sea, en resumen lo que tenemos es que esta persona no se ha enterado de qué va el juego. Sí. Y de cómo se juega. Y muy importante, esto no quiero dejarlo pasar, su última crítica es que el juego no es divertido. O sea, tenemos que decir que Edu y yo pocas veces nos hemos reído tanto con el desarrollo y con las sorpresas y los twists. La de la crónica, la de dragón. Y la de la princesa sin apuros. Joder. Bueno, y la del otro. Todas. Las propias ratas. Estoy recordando la de otros tiempos. Ah, la de antes era mejor. Sí, sí, sí. Era mejor. Es súper divertido. A ver, como todo, vuestro sentido del humor es como vuestra opinión. Es vuestro y únicamente vuestro. Pero en general, cuando dos personas se están riendo con la misma historia, es porque se la ha divertido tanto. A mí no es fácil hacerme reír. Yo no soy una persona. O sea, yo hago reír a la gente, pero a mí es difícil. Y yo me reí mucho. O sea, me divertí muchísimo con las crónicas. Me parecieron muy originales, muy bien escritas, con unos giros, con un puntaje. Y no solo las crónicas, sino también las propias peripecias. Cuando a veces los goblines, decíamos, se empiezan a meter una paliza con otros o te invitan a una voz de test que pronuncia un discurso. En fin, era algo divertido. Yo lo voy a decir, ¿vale? Este señor que escribe la reseña es alemán. El sentido del humor de los alemanes. Yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas que ha hecho filología alemana y dice que el sentido del humor de los alemanes es inexistente. Yo he dicho que no, que su sentido del humor puede ser invadir Polonia. Entonces, bueno, pues que a mí lo que me diga este señor de que dice que lo más divertido que pasó fue el momento en el que el dragón aterrizó en la carta del problema del molino quemado. Y dice, juzgad vosotros mismos. Me parece un ejemplo cojonudo de una situación además muy divertida que asociera al azar. O sea, jugar al más a oltre. Bueno, pues que no se ha enterado de qué van. Y luego, a lo mejor son las respuestas que le dan. Claro, porque la respuesta es que a mí me gusta mucho lo de Malaki Blondin, que dice en serio, el juego no es divertido, ya lo he visto y lo he leído todo. Y este es un like, creo que es el único like que he dado en los últimos años en BGG. Pues mira, gracias por compartir tu experiencia, Michael. Otro comentario de Ok Boomer. Y hay una persona que le discuenta, pero lo mejor es que hay otro usuario que, por cierto, parece, creo que está en la bandera de España. Puede ser que sea igual, eso está suscriptor nuestro. Dice, Michael, excelente perspectiva y yo pienso lo mismo sobre las mecánicas del juego. Aún así, para nosotros fue entretenido, pero no divertido. Lo jugamos con una niña de ocho años y ella le gusta coger la guerrera, o sea, Maeva. Y siempre está frustrada porque no está en el tipo correcto de test para las cartas que saca. Hemos jugado casi todas las narraciones con las barajas fáciles y probablemente no repetiremos en modo difícil, ¿no? Y espero que la expansión arregle este problema para mejorar la falta de previsión a la hora de elegir qué personaje hace cada cosa. Es otro que no se ha enterado y explicaremos por qué. No se ha enterado de qué va el juego. Bueno, empezando porque lo de jugar con una niña, un niño de ocho años, creemos que es para más edad. O sea, no es necesario, pero creemos que en la descripción también... Bueno, la expectativa... No, ocho más. Creo que pone ocho más según BGG. No me acuerdo. Yo no lo jugaría... Espérate, en la caja pone de diez para arriba. Lo miramos antes que hicimos las primeras impresiones. De diez años para arriba. Y aún así, diez me parece poco. O sea, esto es un juego que hay que planificar. Entonces, a ver, y sobre todo, que tu niña quiere llevar a la guerrera. Pues mira, pues pone otro juego. O sea, es que no va de esto. Dale giro quest. Que con giro quest sí puede jugar con ocho años. Efectivamente, las instrucciones pone diez. Y que no hay ningún problema en jugar con Maeva. Pues vas a estar en muchos test de construcción de viajes. Es que el juego no va de eso. Exactamente. Y lo vamos a decir. Pero bueno, esto ya también da ideas. Si la caja pone diez o más, tu hija se frustra. Y tú también te frustras. ¿Por qué crees que es un fallo de diseño? ¿Y crees que es un fallo de diseño? Igual no sabemos. Veremos cuando tu hija tenga diez años. Pero tú deberías plantearte jugar a los juegos de ocho. Deberías plantearse meter juegos de ocho. Igual sí. Para que la niña tenga la experiencia que quiera. No, para que el adulto aquí, en este caso, tenga la experiencia que quiera. No sé, es que para mí esta crítica es como, es que mi hija quiere mover al caballo en diagonal y el caballo mueve en L. No, pero ya te digo, esta crítica es lo que decía, que hay un problema más grande. Es un adulto que no sabe jugar a juegos. Sí. Y que no, ni ha mirado la edad del juego, ni sabe luego de qué va a jugar. Porque con esto, tú puedes jugar con una niña de ocho años. Sí. Al final es cooperativo. Es guiarla. Es guiarla. Y si lo que le frustra son, no sé, esos no, que se coja. Porque de nuevo, esta idea de los cooperativos, se puede coger todos los personajes que quieran. Le puedes dejar que los mueva ella, que tire los dados a ella. Otra de las críticas. A quien quiera. Sí. Otra de las críticas del alemán, que esto no lo hemos dicho, es la de, los poderes de los personajes no están equilibrados. Unos son muebles, son muebles. ¿Y qué? No es un juego competitivo. Eso es cierto. Pero como, claro, con muchos cooperativos. Se puede verse hasta como, a veces decirlo, como una, como una ventaja, como un modo difícil y un modo... Claro. ¿Qué quieres? O sea, es un problema, como decíamos, si solo hay cuatro personajes y uno de vosotros le toca bailar con la más fe, le tocas al monje rojo en Ghost Stories. Pues sí, pues no va a ser divertido porque tus orejas no son de combate, son de mover. Pero aquí hay ocho patrulleros y que te parece mucho más poderoso con Ra que, yo qué sé, Ernest. Pues no cojas a Ernest. O que el juego te parece muy fácil. Bueno, a este le parecía difícil. No se lo pasó, ¿no? Pues el juego te parece muy fácil. Puedo a los patrulleros. ¿Dónde está el problema? En que haya variedad y que los personajes unos sean mejores que otros. Mientras uno no esté roto y se pasa el juego al 100% de las veces y otros no es jugable, que no es el caso porque yo creo que los patrulleros están más o menos bien. Porque de nuevo, es que el juego está bien pensado porque ya lo veremos. El juego no va de planificar qué peripecias, qué incidentes va a resolver cada uno. Y es que hay que ir con este o este otro. Sí y no. Eso es. Vamos a pasar a la segunda reseña, que es una reseña positiva, curiosamente. Esto es una reseña en red. Y esta es una reseña de una persona que, de nuevo, te das cuenta de que no se ha enterado de qué va el juego. Dice, bueno, lo compara con Ghost Stories. Y luego vamos a ver la comparación porque es la caña, ¿no? Dice que Ghost Stories tiene la excelente expansión White Moon. A mí White Moon me parece una expansión que está bien, pero yo no la llamaría excelente porque es algo muy frío. Y dice que le gusta mucho a las Bastion porque es idéntico a Ghost Stories. Últimamente hemos estado jugando bastante a las Bastion y cada vez apreciamos más nosotros porque, claro, no nos parece tan idéntico a Ghost Stories. Pero bueno, esto quizá otro vídeo, ¿no? Sí, eso habrá que profundizar un poquillo más en tanto en el juego porque yo he jugado este mismo día cuando echamos esas dos partidas, pero dejo buenas sensaciones. Digamos que se parece muchísimo a Ghost Stories, claramente, pero no se juega de la misma forma que Ghost Stories en el sentido de que las casillas buenas no son las mismas. Esto es importante. Bueno, entonces otra cosa buenísima de la reseña es diseñada por Antoine Bosard, que ha diseñado Ghost Stories, les bastions en el segundo lugar, Hanami Koji. Y no, Bosard no ha diseñado Hanami Koji y Balitos. Y se lo corrigen los comentarios y dicen, Bosard no ha diseñado Hanami Koji y le da igual al tío Balitos. Dice, entre las otras características, usa un tablero muy similar a Ghost Stories y las Bastion, pero esta vez no va de moverse alrededor de una fortaleza central, sino que puedes y debes mover a los personajes al exterior. Esto a nosotros nos mató. Esto es tremendo porque... Yo tengo aquí un dibujo del tablero, pero para mí no es una idea. Bueno, la capacidad de abstracción es una idea de la capacidad de abstracción que tiene esta persona. Vamos a ver, efectivamente... Hay nueve casillas. La Bastion y Ghost Stories se basan en nueve casillas puestas en una cuadrícula 333. Por tanto, lo que importa para el juego, que es la conectividad... Claro, eso es. Es que desde la casilla central puedes ir a cualquiera. Esto es. Y desde cada casilla puedes ir, además de a la central, a otras dos adyacentes, ¿vale? Eso sí, Ghost Stories y las Bastion estás dentro de un pueblo o dentro del bastión. Y aquí el bastión está en la casilla central. ¿Cómo es eso? Hay un bastión, que es la casilla central, y luego hay otras ocho casillas al exterior. Eso es el exterior. Se puede, desde la casilla del bastión, se puede acceder a todas ellas y desde cada una de esas se puede acceder a la central y a las dos adyacentes. Es exactamente lo mismo. Es que vivir esto y que no se te caiga la cara de vergüenza... Es que es muy fuerte. Es lo mismo. Lo único que ha cambiado, efectivamente. Es que no estamos todos dentro del pueblo, la ambientación, no estamos todos dentro del pueblo. Claro, en el dibujo. Bueno, porque suponemos que todos están en el pueblo. En el otro, sí. En el bastión, porque hay murallas. Sí, sí, sí. Y aquí, sí. Las murallas roden la casilla central. Yo creo que le engaña el hecho de que el Fortín en Old 3 es mucho. Está pintado más grande. Pero conecta las mismas zonas que conectan la casilla central de los bastión. Es la misma. Es lo mismo. Y en cuanto juegas una vez... ¿Te das cuenta? Te das cuenta de los dos de que es lo mismo cuando estás adentro. Puedes ir a cualquier lado y es buen sitio. Buen sitio para acabar. Ya veremos si lo es o no. Pero, desde luego, para moverte. Es el sitio. Claro. De más conectividad hay. Y en resto, tienes la limitación. A ver. Es que, además... Bueno, el siguiente punto también te la dice... Para que os hagamos la idea de quién está escribiendo. Dice... Está muy fuertemente orientado a la historia. Hay seis escenarios en la caja, si no estoy confundido, que funcionan... Como los ancianos, los antiguos de André Schorn. Los Gretelwald son los... Los tíos... Los primigenios. Son los primigenios. Son los primigenios. Que cambian el juego dependiendo de la historia. ¿Qué coño va a cambiar si tienes que hacer siempre lo mismo en Oltre? O sea, sea la crónica que sea. Tu objetivo es optimizar tus movimientos y gestionar tus recursos. Y ya lo veremos. La historia simplemente te va a decir qué tipo de test vas a tener que pasar. Si el tío me compare los escenarios con cómo cambia la mecánica del juego de Derecho Horror, me dice que no se ha enterado de nada. Y luego dice... Esto combina un... Está combinado con un viajar al raro del mundo, barra tu reino, más compacto. Pero madre mía. Eso es que no sé tampoco muy bien qué significa. Yo tampoco ahí puedo decir que tampoco me he enterado. Bueno, yo sí me he enterado, pero que no se ha enterado de nada. Dice... Los eventos suceden y es muy altamente narrativo. Y esto me da la sensación de aventura que espero de Eldritch Horror. Menos el tema Lovecraftiano. Madre mía. Luego, nos costó entender qué quería decir con la baraja. Es una baraja de monstruos que te da pequeñas misiones secundarias narrativas que puedes ignorar más la idea o completar. Entonces, yo pensé que se está refiriendo a la misión, a la dificultad de la crónica, pero no. Y luego deducimos de la siguiente párrafo que se está refiriendo al mazo de peripecias en español. Claro, pero de nuevo, entonces es alguien... Si llamar a las peripecias y ya vamos avanzando. Si hay misiones, si es algo lateral o secundario... Sí, misiones secundarias. Entonces, no te has enterado de qué va. Porque el siguiente punto lo revela. Dice, ignorar los sidequests o los eventos implica varios problemas. Desastres que suceden a la gente que está alrededor del 14 y que bajan, disminuyen tu prestigio. Y quizá otro medidor que no estoy muy seguro de qué mide. Dice, el que tiene una torre pintada que está en los muros del 14. Hay que ser fortificación. Y si llegan a cero, perdéis todos. Eso te dice que no son sidequests. Bueno, y sigue diciendo que le dan la sensación de un juego de rol, de RPG. Y que es altamente narrativo. O sea, una serie de disparates. A pesar de que a este tío le gusta el juego y lo recomienda y no sé cuántos... No se ha enterado absolutamente de nada, de nada, de nada. Dice que tiene un sentimiento de Ameritrash. O sea, dices, no, esto es mucho más un euro de gestión que un Ameritrash. Y este dice, sin embargo, que asegura una alta rejugabilidad. Es como si dos personas distintas estuvieran reseñando dos juegos distintos. Fijaos que el que ensalza la parte narrativa, que cree que es un juego narrativo, que la narración es lo importante, dice que tiene rejugabilidad. Ah, bueno, sí. El que le ha gustado, además, la narración. Mientras que al que no le ha gustado la narración y se quejaba de que no podía saber qué iba a pasar en la crónica para prepararse, que no tiene rejugabilidad. No vaya a ser que sepa lo que va a pasar en la crónica para prepararse. También luego este tío dice que una vez ha resuelto el puzzle, resulta que se convierte en un juego de euro, de riesgo, de gestión de riesgo y minimalización. No entiendo qué coño se refiere a minimizar el riesgo, Maximilio. Sí. Que se parece a las bastión, donde puede reducir mucho el sentimiento, el factor suerte, con pequeñas decisiones buenas que al final acaban siendo muy importantes. O sea, no sé, es como si este tío, o sea, lo que me escribe... Algo entrevisto. A ver, algo entrevisto. Sí, 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 sí. En fin, entonces, bueno, pues nos parece otra persona que, a pesar de que dice cosas completamente distintas que la anterior, tampoco se ha entrado de nada. Aquí hay otra... Creo que este es el mismo tío que hace la reseñada, ¿no? No, el otro se llama Mijael, este se llama Denis Schwartz. Entonces, este decía en BGG, jugar es un tiro a la... Es un shot in the dark que es como lanzar los dados a... Sí, es un tiro a ciega, exactamente. Y este se queja de que, claro, que no sabe cuáles son los test que le van a pedir para la crónica. Que en RatsRatsRats, al final resulta que en el último test no tenían los dados que pedían y que perdieron. Y claro, dice... No, ojo, es que dice que le pedían más éxitos... De los que podían sacar sus personajes, esto es. Esto es algo muy importante de otro que no se ha enterado de que va el juego. Pero se ha enterado, porque claro, significa que este tío ha estado pendiente de otra cosa y no a lo importante que es asegurar éxitos en la base. Porque obviamente, de nuevo es esto, Antoine lo sabe, las misiones se pueden completar ya la primera. O sea, si llegas al test y con los dados que tiran tus personajes, no puedes ya sacar el número de éxitos que se pide. Que has jugado mal. Que has jugado mal. Que has jugado mal no por no saber qué te iban a pedir. No, porque no sabes. Has jugado mal. Y ya diremos por qué. La cosa básica, lo dice Antoine también. Dice, fue muy molesto que no había nada que pudiéramos hacer para prepararnos para esto. O que no quedaran turnos para intentar usar... A ver... To try to use one or two player turns. Entonces, esto está mal escrito. Dice, no había turnos que quedaran para usar uno o dos turnos de jugadores para... Claro, si quieres más turnos para ganar, pero es que eso a todos nos pasa. A mí en los juegos de Blada siempre quiero más turnos para prepararnos. Pero hay que deslojar el juego. De que sí existe un tiempo. Oye, ¿por qué, por ejemplo, las crónicas no tienen 30 turnos adicionales? Para que tú te vayas preparando un poco, ¿no? O sea, en fin, ya está. Y dice, le dimos la vuelta a la carta y tenemos que hacer un test. Nos dimos cuenta de que no podíamos hacerlo y perdimos. No, eso no es... Si te das cuenta de que no puedes hacerlo, insistimos porque es alucinante. Es que es alucinante que no se haya enterado cómo se puede conseguir esos test, aunque no sea con los dados. Porque los test de la crónica, los finales, no se consiguen solo con los test. Podrías, y nosotros nos ha sucedido, el otro día estábamos jugando una crónica y llegamos al final y dijimos, aunque sacáramos un cero en todos los dados, ganaríamos. Porque ya tenemos los éxitos antes de hacer el test. Y luego os explicamos. Dice, para ser justos, el juego nos lo puso muy difícil porque sacó una carta de evento que nos evitaba construir, nos evitaba que construyamos cualquier tipo de edificio. Y tuvimos que darle la vuelta a tres cartas de crónica sin que el evento se fuera porque siempre sacamos el avance doble. Entonces, esta es la típica crítica de... Bueno, el tío que le ha tocado la lotería. Por tanto, debe ser muy fácil que le toque la lotería porque a él le ha tocado. Para que estos... Y de nuevo, volvemos a decir siempre, es que a mí me cuesta mucho creer estas cosas. Como el tío, ¿te acuerdas? Que sacó en Angel, todas las tiradas, la mitad, sacaron ceros. ¿Cómo me cuesta a mí creer eso? Entonces, para que esto suceda, me parece que hay 20 o 25 eventos, no me acuerdo. Vamos a suponer que hay 20, para darle más sus favores. Tiene que suceder que una partida de cada 20, el evento que te impide construir es el primero que sale. Y además, tiene que suceder que las siguientes dos veces o tres que avanza el dado, saca avance doble justo antes de la casilla de eventos. ¿Qué posibilidades hay? Que no saque el avance doble antes de la... Que no saque el avance doble donde está en peripecia. Exacto. O sea, decir, ¿qué posibilidades hay de que esto suceda? Y menos del 1%. O sea, es que es normalísimo. Claro, hombre, alguna vez pasas y estas cosas... Sí, claro, pero que este es el tío al que le ha sucedido esto una vez y viene a apostarme ginejándose de que tal... Pues no, mira, esto no es un problema del juego, es un problema de que no sabéis jugar, pero bueno. Entonces, creo que a este le responden, sí, yo la misma experiencia con rata, rata, ratas y tal. Bueno, y al final era un test y lo fallé y eso no me gustó. Además, lo terrible para esto es de nuevo, volvemos un poco a lo que pasa ahora. Rata, rata, ratas es una crónica corta. Te ocurre eso, pierdes, la vuelves a jugar porque ya la tienes montada y ya no te va a ocurrir lo de... Porque no te va a ocurrir lo de que no puedes construir edificios. Ahora, si no te has enterado cómo se juega, vas a volver a perder por otra cosa. O sea, me encanta que dice, no me importa que haya un test difícil al final, pero en rata, rata, ratas, lo que terminó al final fue un fallo inmediato. Y eso no me gusta porque no tomaste decisiones correctas. Y dice, parece ser que al jugar cada crónica la primera vez esto puede pasar. Y me encanta la conclusión. De todas formas, me gusta el juego, pero jugaré en dificultad fácil porque todavía estoy intentando resolver el juego. Dices, que te da igual, si es que si no entiendes cómo funciona el juego, para ti no hay ninguna diferencia entre fácil, medio y difícil. Y después de haber visto cómo acaba la primera crónica y sigues pensando que no podías... Hombre, sí, en el momento ese ya no podías hacer nada. Pero lo describes así como pensando, yo no podía hacer nada, no porque, bueno, es que no hice lo que tenía que hacer en ese momento. Pues buena suerte con lo de... Hombre, el siguiente dice lo mismo, que los extraños parecen muy al azar o que no te dan pistas. Y al mismo tiempo dice que sí, que si eliges diplomacia y violencia, que no es explícito, puedes adivinar qué test te van a pedir, bueno... Y siguen diciendo, todos dicen lo mismo. Me gusta el gameplay, pero odio la final del juego. Odio la que no pueda ser predecible y tal, ¿no? Este dice, rejugar una crónica no me resulta atractivo. Quiero ese sentimiento de descubrimiento. Y vuelvo a recitar tu fase de... ¿Cuánto daño han hecho los legacy y los narrativos? Sí, 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 sí. Es que este no es tu juego. Bueno, pues este no es tu juego. Este juego no va de descubrir. No va de una historia. La historia es como el camorro del juego de cartas. O sea, es un hombre, está muy bien la parte de la historia. Es algo que se mete ahí dentro y demás, pero el juego no va de eso. El juego, de hecho, está pensado para que lo juegue varias veces, cuando ya sabes lo que es la historia. Aunque este, desde luego, se puede pasar sin saber lo que te van a pedir en muchas. Me encanta lo de... Pero el reloj que va contando atrás en el juego es despiadado y al final necesitas sacar una buena tirada y tener con suerte haber coleccionado los recursos adecuados. ¿Qué? No, el juego no te pide recursos al final del juego. No, 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 eso está muy bien pensado. Pero para nosotros, la guinda se la lleva Marco Luzzi, que es el último en comentar, que dice, creo que el juego está diseñado para jugar una crónica, fallarla y optimizar la siguiente vez que la juegas sabiendo a lo que te vas a enfrentar. Marco, no sabemos cómo hacemos nosotros para ganar la primera, siempre, pero de algún modo igual la Antoine no lo ha diseñado para que la falles la primera vez, sino que hay gente que se la pasa a la primera. Pero aún así se puede rejugar, se puede rejugar. Y dice, esta es nuestra favorita, sí, no es una solución elegante de diseño, diseñaron la crónica que no te proporciona ningún modo de prever qué tipo de desafíos te vas a enfrentar en tu primera partida. Flipante. No se han enterado de nada, ni han pensado en lo que realmente habría cambiado. Sí. ¿Quién lo supiera? Lo de que Bauza no diseña elegantemente a Antoine porque no te dan medio para saber cuál es. O sea, fíjate que son dos críticas a la vez y simultáneas. Sí, sí, sí. No quiero volver a jugar una vez que ya sé lo que pasa y no tengo modo de saber lo que pasa. Exacto. Esto se aplica a cualquier juego, o sea, se podría aplicar a Arkham Horror, el juego de cartas. Es que yo quiero jugar la primera campaña por primera vez sin saber lo que pasa, pero es que cuando me sale un B aquí en la locomotora del Dunwich Space, no tengo modo de saber qué test me van a pedir. O sea, y luego, pues todos los juegos narrativos iguales, sí, si son los juegos una vez bien, pero es que esos juegos, que es para jugarlos una vez y disfrutar de la historia, tienen mil caminos alternativos en realidad. O sea, pero esto no va de esto. Porque este juego, claro, exacto. Esto es lo básico, ¿de qué va el juego? Oh, Dios mío, que no sé qué test final me van a pedir, ¿cómo puedo ganarlo? Bueno, Antoine, ya te lo dice en las redes. Fijaos que hay una flecha aquí. Fijaos que hay una flecha aquí que está brillando en grande y en hace un señalado. Eso te dice, además te dice Antoine, pista, trata de resolver, vamos, de cumplir los objetivos de esas misiones. Y te lo dice tal cual. Solo te dice, trata de cumplir. Te dice que será mucho más fácil la crónica si los consigues. Spoiler alert, en muchas crónicas esos éxitos junto con otros se traducen en éxitos en el test final. De tal manera que es lo que decíamos, aunque no tengas suficientes dados, puedes tener ahí éxitos. De hecho, puedes tener. Estos son éxitos en el test final o chequeos periódicos que dice, chequea la misión. Si tienes uno o dos o tres éxitos, añade más éxitos a la crónica. Y si no, pon fallos en la pista. Entonces, nos sorprende que llegues a lo de ratas, ratas, ratas y no te des cuenta. Claro, es que tenía que hacer eso. Es que tenías que asegurar dos regiones. Además, siempre son muy parecidos. Siempre es asegurar dos regiones. Una región inmaterial y una región y algo construido. Antuante lo deja claro. Te lo dicen las reglas. Haz eso. ¿Y en qué consiste eso? Asegurar regiones. Claro. ¿Qué hay que hacer entonces para asegurar regiones? Asegurar regiones. Además, asegurar regiones tiene un beneficio adicional. Que es que si sacas una peripecia de una región asegurada, te evitas ese problema. Es decir, Antuante está diciendo por activa y por pasiva, no explícitamente, pero implícitamente, como siempre hay gente que tiene problemas con el mensaje implícito, construye torres y limpia las dos regiones adyacentes a esa torre. Eso te da un éxito ya, pero además, aunque no te lo diera, Edu y yo lo querríamos hacer igualmente para simplificarte la vida con las peripecias que sacas. Entonces, bien. Claro, es decir, que Edu y yo hemos llegado a finales de misiones con estos tres éxitos y con otros éxitos adicionales por otros. Y te dice, al final, mira todos los éxitos que tira los dados de tal y mira los éxitos que tira. Si ya los tenemos todos. Claro, cada éxito de esos o cada dos de esos cuenta como un éxito. Dependiendo de la crónica. Pues genial, tenemos todos o nos falta uno, retiramos tres dados, etc. Exactamente. ¿En qué te tienes que concentrar? Tienes que concentrar en tener cuatro regiones aseguradas que son dos torres. Es facilísimo, dos torres es facilísimo. Tres ya es difícil y cuatro muy difícil, pero dos torres es que es chupado. Dos éxitos en la misión hay que conseguirlos. Claro. Y no hay como mínimo. Y claro, y eso es fácil. Tener cuatro regiones aseguradas, un recurso, esto es un modo fácil, un recurso y un edificio construido. O sea, es que eres un manco si no has hecho esto. ¿Vale? Eso por un lado. Y yo creo que esto es la base de entender de costos. Es que el juego va de esto. El juego va de esto. La parte básica es la de quita peripecias para asegurar regiones. Exacto. Exacto. Y luego hay otras cosas que tienes que solucionar para no morir. O sea, es decir, tú quieres quitar peripecias también para no morir, pero... Y tienes que quitar estos problemas de aquí para no morir y tienes que subir estos eventos. Pero no morir, claro, no morir no es no ganar, no es ganar. Es decir, para ganar tienes que conseguir esto. ¿Vale? Y luego para no morir tienes que conseguir esto otro. Pero es que son dos cosas distintas. O sea, tú no puedes creer que esto es un juego de rol el que va resolviendo estos test de combate, de no sé qué, de pagar monedas, de pagar un pan y tal. Y eso te da la victoria. No, eso no te da la victoria. Porque para ganar a Oltre tienes que hacer ingeniería inversa. Tienes que saber cuál es el final de la partida. Y no hace falta que lo mires. El final de la partida es un test que normalmente puede hacer el patrullero que tú quieras. Ojo. O a veces tiene que ser todos. O a veces tiene que ser el que le haya tocado el turno. Pero eso da igual. Porque éxitos aquí garantizan al 99% un éxito final. Exacto. Con lo cual has tenido toda la partida para prepararte para el final. Con lo cual... Aunque no sepas... Aunque no sepas de qué va a ser. De hecho, insistimos, Edu y yo nos hemos pasado a la primera, todas las crónicas, menos dos de las nueve que hemos jugado. Exacto. Eso nos dice que vosotros también, porque nosotros somos personas normales, vosotros también podéis hacer lo mismo si sabéis de qué va el juego, qué va de esto. Pasamos diapositiva, ¿no? Sí, dale. Porque, claro, esto es lo que has dicho. Pero se trata de asegurar regiones, porque te lo está pidiendo. Aquí ya entra, optimiza. Para ser una región, hay que limpiarla de peripecias y tener una torre. Las torres se ponen en las esquinas del bastión, de tal manera que una torre controla dos regiones. A mí, yo creo que la estrategia que nos gusta es, bueno, primero hay que ver... No hay ninguna preferencia por limpiar una región, eso te lo dice la partida. Pero una vez que ya estás a punto de limpiar una o que quedes sin peripecias, hay que construir la torre inmediatamente. Y después irte a limpiar la yacente. Y ahí sí que está claro. La yacente hay que limpiarla. Nosotros os contamos, es decir, normalmente, a qué peripecia vas a limpiar la dicta, el dado. Porque el primer sitio no es una peripecia, el sitio se acaba de convertir en peligroso. Entonces, hay que ir a quitar una peripecia para que no haya cuatro y con tres ya es una cosa manejable, ¿vale? Entonces, ahí, a mí me da igual que esa región te dé pieles, te suma la fortificación, te suma el prestigio, te dé piedra, te dé tal. Vas a tener que ir porque no puedes permitirte tener una o dos o más regiones peligrosas. Es decir, si perdéis vuestra partida porque habéis terminado con dos, tres, cuatro o cinco regiones peligrosas, es que no os habéis enterado de cómo se juega eso. Es decir, no debe haber ni una sola región peligrosa. De nuevo, es otra pista que da Antoine. Claro, claro. O sea, es que es muy obvio además porque la penalización es gordísima. Es decir, tener dos regiones peligrosas, por ejemplo, cuando el marcador llega aquí, significa perder dos de prestigio. Es que el prestigio empieza en tres, como llegas a cero palmas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, ¿dónde empiezan a ser peligrosas? Vamos a limpiar. En cuanto tenemos una región con una peripecia o dos, está claro que ese es el sitio para construir la torre. Y lo siguiente que hacemos es, la región adyacente también limpia. Al mismo tiempo que hacemos eso, vamos intentando conseguir los recursos que necesitamos para construir una torre. La primera es facilísimo. Con una piel te haces una torre. Una hoja. No, una hoja. Perdón, una hoja te haces una torre, ¿vale? Y luego sácate todos los recursos que puedas porque esos recursos te van a permitir construir edificios. Entonces, esa es la clave. No hacer gilipollas roleando a tu patrullero, yendo pues un turno aquí, otro allí, otro por acá, otro por aquí. No, no, no. Entonces, saldrán problemas. Claro. Bueno, ya veremos. Habrá que ver. Y no es uno, pero la clave primera es eso. No puedes olvidarte de las otras cosas, claro. Hay que hacer las otras. Tú fíjate, además, se sale un problema. Y el problema, por ejemplo, tapa el curarte la vida de los patrulleros. Eso no corre prisa. Eso no corre ninguna prisa. Es una casilla que puedes dejar tapada durante mucho tiempo, y luego más adelante, si podemos, si urge, la limpiamos. Y si no, no. Y si el problema tapa, yo qué sé, intercambiar recursos, también se puede quedar tapada. Incluso la piedra, la piel. O sea, mientras no sea la lechuga, que es lo que quieres, porque la lechuga la quieres pasar ante la torre. Es decir, eso no son urgencias. Entonces, la gente que pierde es porque no está diferenciando lo que es urgente resolver de lo que no es urgente resolver. Y lo que es básico, además, una de las cosas que dice el alemán es, no hay coordinación entre los patrulleros. Dices, bueno, no hay coordinación. Si tú sales en tu turno a limpiar una peripecia aquí, y el otro sale al otro lado, al otro extremo. No es problema del juego. Claro, si no estáis coordinados, pero ¿por qué no habláis? Entonces, que vamos, que entender que al igual que en Ghost Stories y Las Bastiones, las esquinas es la clave, es no haber entendido nada si no entiendes eso. O sea, así de simple. Y si a lo mejor a ti te mola mucho el dorso de esta peripecia y quieres saber qué hay debajo, y luego te mola mucho el dorso de esta otra peripecia y quieres ir a ver qué hay debajo. Pues entonces no estás jugando a Old Tree, estás intentando rolear un juego de rol. Que ya, por cierto, si os gusta rolear a Old Tree, ya es un juego de rol. Compráos el juego de rol de Old Tree, no el juego de mesa. O lo recomendamos, ¿vale? Es así de simple entender que necesitas recursos para construir edificios. Bueno, vamos a ver, más costos. Claro, no, es que ahora vendrá, es que ahora vendrá, claro. Es que las peripecias, es que yo no sé lo que me toca. Y es que sale a Torrio. Y que mi niña de 8 años quiere que le toquen peripecias de combate y no le tocan de combate. Le tocan de viaje, o le tocan de saber, o le tocan de construcción. Da lo mismo. Da igual. El juego está pensado para eso. Eso es. El juego está pensado para que, o sea, si os dais cuenta, la única diferencia es lo que ponemos ahí, es un dado. Sí. Siempre. Todos los patrullos tienen un dado de cualquier cosa, más luego el dado de su habilidad. El 14. El 14 te da un dado comodín, que igual esta gente eso no lo sabe. Pero el 14. Si tú tienes tu 14 y todas las partidas tienes tu 14, ¿por qué? Porque el 14 no te lo pueden quitar. Porque están en el tablero. Es el tablero. Todos los patrullos tienen un dado extra. De cualquier, de todas las habilidades. De todas las habilidades. Entonces, vamos a imaginar, en el caso, por ejemplo, de tu niña. No da igual. Imagínate, tú haces la forja y cuál es la otra que te da un dado de combate. No me acuerdo cuál es. Nunca me acuerdo de los nombres. Da igual. Haces el edificio que cuesta un recurso de piedra, la forja, te da un dado de combate. Y luego, más adelante, haces el segundo edificio y te da un segundo dado de combate. Además, te da prestigio. ¿Vale? Que creo que cuesta madera y piedra o madera. Es lo mismo. Entonces, ahora mismo, la única diferencia entre llevar a Maeva o cualquier otro patrullero es que estás tirando cuatro dados o tres dados. Es una diferencia muy poco relevante. Por lo normal es que... O sea, el principio de uno o dos dados es algo más relevante. Pero, digamos, no es... Pero tampoco es algo... Claro, pero el principio es lo que tardas en construir la forja. Es conseguir una piedra y hacer un edificio. Tampoco es una diferencia tremenda que vaya a diferenciar mucho de... Que no, pero casi todos los test te requieren un éxito. Y algunos dos éxitos o, a lo mejor, cuando están en una ventaja adicional. Entonces, tú con tres dados, un éxito ya lo normal es que lo saques. Y si, además, no eres tonto y llevas un pan y sabes cuáles tienes que volver a tirar, pues es lo normal. Y cuatro dados ya realmente es overkill. O sea, es que sí, con cuatro dados ya es... O sea, no es necesario. No va de eso, ¿no? Además, como pone aquí el juego, no está pensado para que tengas que quitar todos los test. De nuevo, insistimos, la clave y lo que busca Antoine aquí es que quites peripecias. Algunas las pasarás, otras no. Algunos test serán buenos, otros peores, malos y demás. Pero da lo mismo, porque lo que importa, y es lo que en otra crítica decían, es que no hay sensación de éxito porque se quita igualmente. Es justo lo contrario, es que eso está pensado así, porque el éxito está cuando quitas todas. Y aseguras. Y aseguras. Exactamente. Es decir, es que Antoine, pues el test de las primero, punto número uno, todas las peripecias tienen test. A veces es simplemente una elección. Y ya está. Segundo, en muchísimos casos, no importa lo que pase en el test, porque lo relevante es que la peripecia se va siempre. Eso básicamente es en todos los casos. Es que eso es la clave. A veces la única diferencia es si pasas el test y quitas una segunda peripecia, o te dan un recurso, o no te llevas una herida. De nuevo, es justo lo contrario de lo que dicen. Todo lo aleatorio sale. Sale, es que es eso, la queja es demasiado aleatorio. No sé lo que va a poder, al contrario. Es todo lo contrario. La seguridad es total. La peripecia se apartará. No sabes si vas a matar a ese fantasma o no. Aquí sabes que esa peripecia va a desaparecer. Bueno, pero es la misma queja. Fíjate, la gente, es que los daos en Ghost Stories, claro, no lo sabes si no tienes taos. Pero si te has preparado antes y llevas taos, los daos dan igual. Pero bueno, pero aquí es más sangrante todavía, porque, de nuevo, es que es justo lo contrario de la teoría. Aquí lo principal que es quitar. Tú no haces las peripecias para ver si hay suerte y te dan un recosas. No, eso es. Lo haces porque la quieres quitar. Y eso es 100% seguro. Además, normalmente las peripecias no es, hostia, es que si fallas el test te han jodido. Y si lo pasas, normalmente pierdes un recurso que no te dan. O sea, como pone aquí, te vas a perder algún pequeño bonus. A lo mejor te dan una moneda, te dan una de leña, te dan una lechuga. O bueno, evitas una herida. Porque está pensado para eso. Son las pequeñas cosas que pasan en el día a día. Algunas sean mejores, otras peores. Bueno, algunas las pasas, otras no. El fin de semana pasado estuvimos jugando con un amigo. Y si te acuerdas, Fer, no sacó ni un solo éxito. En sus primeros 15 dados, yo creo. Algo tremendo, algo tremendo. En 15 dados no sacó ni un solo éxito. Nos pasamos la crónica igualmente. Es decir, porque los dados dan igual si tú sabes planificar. Además, como pone aquí, hay una diferencia. Si no has hecho ningún edificio, si son tus primeros test. Exacto. Y si además no tienes ningún pan. Porque si dices, ostras, aquí compensa gastarte. Claro. Entonces tienes un pan para decir, bueno, pues otra tirada más. O sea, es decir, que realmente la crítica es ser muy botarate. Y ser un botarate. O sea, lo pone aquí. ¿Por qué entonces es relevante que un patrullero tenga combate, otro tenga viaje, otro tenga saber, otro tenga construcción? Es relevante porque normalmente al final de la aventura piden un test que puede ser de una de esas competencias. En vez de, bueno, pues ahí sí, ahí elegimos a un patrullero que te pone el dado adicional. A ver, ¿qué es un dado adicional? De nuevo. Es uno. Pero bueno. Entonces, bueno. ¿Por qué no lo vas a hacer? Sí. Pero que no os dejes engañar porque cada patrullero tiene un dado extra, eso y demás. Sí. Eso da igual. Pero no es... No es determinante, vamos a decir. Exacto. O sea, puede ser importante, pero no todas las aventuras te dejan elegir patrullero al final, pero sí muchas. Muchas crónicas. Te dicen, bueno, ahora un patrullero hace este final. Entonces, ¿quién voy a elegir? Pues o el que tiene tres panes o el que tiene dos panes. O el que tiene el mayor número de dados. O sea, quiero decir que esto les pasó alguna vez. ¿Cómo se llama? La chica de viaje que no es Conrad, Berenice, Berenice, Berenice tiene la habilidad de volver a tirar un dado en un test. Siempre. Si mal no recuerdo. Porque al principio jugábamos con él. Entonces, ¿esa tía con dos panes es mejor que un patrullero que tiene un dado más en realidad? Claro. Ahí está. Y tenemos un punto adicional, que es el de el juego no va a detener éxito en los test y de que te toquen los test que tiene tu patrullero. Va a de gestionar recursos. Y los recursos son las adversidades a las que tienes que enfrentarte. Es decir, cómo resolver peripecias, cómo resolver problemas y cómo evitar eventos. Cómo, digamos, lidiar con los eventos y construir las cosas adecuadas. Otra de las cosas que se hagan estos idiotas es de, es que no sé qué me van a pedir. Entonces, claro, si tú eres un gilipollas que has hecho, todos los edificios de combate y todos los de viaje y ninguno de saber y ninguno de construcción. Los primeros edificios, los edificios básicos, pues dan un recurso. Claro. Y te dan un dado. Es un no-brainer. Enseguida nosotros vimos que es, ostras, en lugar de centrarse en una cosa. Hombre, a ver, hay cosas que yo creo que... Además, el propio juego, te lo hicimos echar para atrás un segundo. Es decir, si tú empiezas a tener problemas y tienes este problema, ya sabes que tienes que construir el edificio que te ha dado extra de viaje. Por ejemplo. Y si te sale este y este, ahora sí tienes que hacer dos edificios de combate para que cualquiera pueda venir aquí y hacer este combate. ¿Vale? O sea, es que no es de ser un genio. Es de decir, los datos que necesitas son muy obvios. Pero que si no queréis es fácil, es fácil construir los edificios lo barato primero. Claro. Y ya está. Y eso te da ya tres dados para todo el mundo. O sea, bueno, son dos dados para todo el mundo y el patrullero con la habilidad tres dados. O sea, y yo luego ya, si necesitas más, haces más. Pero es que decir, hicimos edificios al tuntún y no eran los que necesitábamos, ah, no te lo pierdas. La crónica normalmente también te dice. Claro, otro edificio que puedes hacer que vas a sacar beneficio. Y muchísimas crónicas también, por ejemplo, los troleitas están socavando los cimientos del fortín. Para todos estos idiotas que creen que esto es un juego de rol, vaya, ¿qué te pedieron esta crónica? No, no, no solo eso. Pero cuando ya en algún momento te dicen, oye, si tienes tanta fortaleza, a lo mejor esto va a seguir por lo de la fortaleza. A lo mejor este edificio que me sube la fortaleza es importante. Hombre. O a lo mejor te sale algo, ostras, esta crónica me ha pedido primero algo de combate, o sea, que luego puede cambiarte de nuevo. No os podéis dormir en los laureles como me ha pedido combate, he hecho todos los de combate y luego ya me duermo. Y de repente anda, ahora me pide uno de sabiduría. Es que tiene tela. No, hay que hacer de todo un poco, ya os digo. Y esto estamos hablando para la primera crónica que juegas a ciegas. Esto para mí no juegas a ciegas, porque es que si ya es la segunda vez que jugáis, que nada os impide jugar la segunda vez, porque este juego no va a disfrutar con la sorpresa de la historia, sino de pasarse la partida, ya sabéis, pues rata, rata, ratas, pedirá esto o pedirá esto otro. Nosotros, por ejemplo, ahora si vamos a jugar las misiones de los muertos vivientes, una de ellas iremos a combate a saco. Ya sabemos, ya sabemos. Y ahí puedes meter a tu niña de ocho años con Maeva y lo va a disfrutar, porque con los esqueletos piden siempre combate. Combate. Vale. Pero de lo que os estamos hablando, fijaos, es de pasaros a ciegas la crónica. De pasaros a ciegas la crónica. Que es muy posible, si no eres tonto. Entonces, bueno, pasamos al siguiente consejo, ¿no? Sí. Que es, mira, si tú no tenías claro que, claro, si no tenías claro que para pasarte o esta historia necesitas construir edificios, explícalo tú, Edu, pero ¿de qué va Puertas Abiertas? Que es la primera misión, que es el tutorial. Puertas Abiertas, básicamente, es una que al principio te va dando recursos y ya te va diciendo, te va dejando claro que hay que construir edificios. Por aquí, colocad sin coste la loseta, el edificio y el observatorio. Luego, la siguiente vez que avance, construyes gratis otro edificio. De nuevo, esta es la idea de Antoine te dice en las reglas, porque es general para todo, de, oye, las misiones hazlas, que eso te va a dar unas fichas que tendrán su importancia. Y por otro lado, como tampoco igual te ha pensado que igual era pasarse, es decir, construir edificios, ponen un tutorial en el que te dan recursos y te dan edificios para que veas el efecto que tiene. Exacto. Pues si se te ha ocurrido que puedes ignorar la construcción y dedicarte a salir de aventuras todos los días y tener edificios hechos en el Fortin, ¿vale? Por otra parte, los edificios del Fortin, cuando ves los efectos que tienen, además, dados extras, pues algunos son la hostia, algunos suben el prestigio, otros suben en tres la construcción. O sea, las torres van a estar. Ahí ya se verá, depende de la situación, los recursos que tengas pueden interesar a otras cosas y demás. Es que déjame leerlo, Edu, ponen un tutorial para tontos. O sea, si tú eres tan tonto que crees que este juego te lo puedes pasar sin construir edificios, no, el tutorial ya te dice, oye, los edificios son importantes y fíjate, te están dando dados extra, lo cual hace que el dado de tu patrullero sea irrelevante. Es solo un dado de 4, un 25% más. Y los éxitos que te piden normalmente son 1 o 2. Sí. Entonces, es por eso, o sea, el juego te lo deja claro. Tanto de qué va, que es quitar esas peripecias para seguras regiones, como de ir también. Como tienes que conseguir. Tienes que construir edificios y, desde luego, trata de tener dados de todo, aunque luego, cuando conozcas a la que es la crónica, pues trata de ir a más. Pero te va a dar pistas, o sea, es falso lo de que no da pistas de ciertas cosas. Pero, en segundo lugar, es que si lo haces bien, lo vas a tener más o menos equilibrado. Sí. Sí. Y, bueno, otra de las cosas que vamos a hacer aquí es, además de construir edificios, debes construirlo lo antes posible. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque, efectivamente, hay un evento que se llama una lluvia incesante que dice, las acciones de construir y reparar no se pueden llevar a cabo. Que sí, que te puede parar como a ese señor que le tocó la lotería y salió el primer evento. Pero es que, aunque te salga el primer evento, tú tienes como mínimo dos turnos, suponiendo que hay un avance doble, ¿no?, para construir un edificio. Y ese edificio ya no te lo quitan, ¿vale? Pero es que que la lluvia salga la primera es irrelevante, porque lo normal es que después de tres o cuatro turnos desaparezca. Y aunque no desaparezca, da igual, porque después a la siguiente va a desaparecer sí o sí, a menos que te pase como a este señor que le tocó la partida de una entre un millón. Pero, en cualquier caso, si la lluvia sale y no desaparece, pues da igual que salga la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, porque tú, antes de que salga la lluvia, ya has hecho varios edificios. ¿Y qué te vas a dedicar? A ir cogiendo otros recursos, a ir haciendo otras cosas, ¿vale? Entonces, sí, consigue recursos lo antes posible y construye lo antes posible, porque, efectivamente, si no, tienes problemas. Pero es que esto no hace falta que haya un evento que te lo diga. Es de sentido común. Claro, claro. El juego es el que quita peripecias, construye edificios. Claro. Punto. Ya está. Entonces, bueno, que no puedes construir, céntrate más en las peripecias, lo decíamos. Si tienes una torre ya, las peripecias adyacentes a la torre, esas las vas a quitar seguro. Y eso es una cosa que tienes ya hecha. Bícate a resolver problemas también. Claro, problemas siempre tendrás que resolver, etcétera, y demás. Eso, por supuesto. Entonces, esto lo que hace es condicionarte, y es un condicionamiento duro, no lo vamos a negar, es decir, que te nieguen construir chungo, pero no significa una derrota automática. Y sobre todo, es una partida en la que os va a salir eso, pero habrá otras en la que no. Hombre, y sobre todo eso. O saldrá al final y ya os dará lo mismo. Y es una partida que va a molar, porque además es un reto. Ahora tenéis que ajustar vuestra estrategia y hacer cosas que no son las óptimas. Pero luego hay otra cosa muy buena, y es que una vez ha salido desaparecido, ya sabéis que en el resto de la partida no va a salir eso. O sea, no vais a estar preocupados porque si sale la lluvia, y luego no podemos hacer esta torre aquí. Ya, ese problema os lo quitáis, ¿vale? Es decir, es que existe este evento, ya te dice una segunda cosa, que es no solo con beneficios, sino que haz dos antes de que salga este evento. No dejes para más adelante. ¿Quién querría dejar para más adelante los dados extra? Por eso tienes que hacer primero los edificios que son rápidos, que son los de un recurso, un dado. Y luego te dedicas a los que le piden más recursos. Porque mientras tanto, mientras esto está puesto, puedes ir coleccionando recursos para cuando puedas construir, hacer todos de golpe. Bueno. Esta casilla no es la clave del juego. Esta es la casilla. Que dicta el ritmo al cual tú vas a ir haciendo una cosa o la otra. Bueno, os hemos dicho que hay que edificar, hay que quitar crónicas. Que no, bueno, es simplemente por introducir esto que hay que edificar, que hay que quitar peripecias, a lo mejor hay que quitar problemas. Y además, claro, esto es lo que os va a dictar cuándo, por lo menos una cierta también de cuándo hacer cada una de esas cosas. O desde luego hay momentos en los que hay que hacer algo. Claro, es que además, fíjate lo bien diseñado que está esto. Es decir, Bauza te dice que tiras este dado. Esto se ha avanzado una vez, este ha marcado, esto se ha avanzado dos veces y estos se quedan en el sitio donde están. Es decir, la casilla de la peripecia no te puede pillar por sorpresa. Es decir, no puede suceder que estés en eventos, salga un avance doble y llegues a peripecia. No, porque si estás en eventos, salga un avance doble, el marcador se detiene en la crónica. Cuando Edu y yo tenemos el marcador en la crónica, sabemos que ahora ya sí o sí no debe haber ninguna región peligrosa. Porque si deshaces avanzar el marcador y que hay aquí, empezamos a perder prestigio. Hombre, a veces no puedes pretar que haya una. Sí, sí, claro. Pero sabes que mal asunto. O sea, no es lo deseable. Tienes que tratar de evitarlo. Claro, entonces el juego está dando uno y dos turnos. Es decir, si estamos aquí y hay una casilla peligrosa, es el momento de ir a resolver esa peripecia. Y se va a resolver siempre, os lo recordarán. Entonces, una vez has llegado aquí a este punto y ya no has perdido prestigio, hombre, si vuelve a salir, quédate aquí, pues hay otra peripecia, ¿no? Pero ahora es cuando tienes un respiro de, oye, ahora tenemos dos turnos para ir haciendo otras cosas. Resolver problemas, construir torres, construir otros edificios, hacer otros test que te pidan, ¿no? Vale. Es decir, pero el ritmo del juego te lo dicta este dado. Es decir, este es un punto peligroso en el que puedes perder prestigio. Este y este, no. Es decir, de hecho, otra cosa que tiene el juego es cuando llegas a la fase de eventos, y esto va a pasar de aquí con avance doble o aquí, lo más probable, aquí es muy posible que haya un chequeo. Y hay un chequeo de, oye, ¿en cuánto está tu prestigio o en cuánto está la fortaleza del fortín? Porque si están de tres para abajo, vas a tener problemas. Y si estás de tres para arriba, a veces te dan recompensas o no pasa nada. Entonces, no es mala idea que mientras estáis aquí en la casilla problema, digáis, ¿en cuánto tenemos el prestigio y la fortaleza? ¿Podemos ir a subirlo este turno? O construir un edificio que también lo suba. De prestigio, claro. Es que si eso es una opción, a mí no me vale que me digas, es que sale el evento y no podemos preparar. Y de pronto han dicho, ¿en cuánto está tu prestigio? Y estaba en dos y nos han crujido, porque nos han reducido en uno más. Y dices, claro, ¿por qué eres tonto? O sea, es que... De nuevo, si os fijáis, esto no es solo un tic-tac que dice cuando se va a acabar el juego. Es que también controla, no controla, pero os da una idea del tiempo que tenéis. No del tiempo, sino de... ¿Qué es más urgente? ¿Cuál deberían ser las prioridades? Eso es, exactamente. Si hay alguna prioridad, oye, puede ser que vayáis, pues lo he dicho, ya puede llegar un momento, si ya veis bien la partida, decir, mira, ya hay cuatro regiones aseguradas, las peripecias no son un problema. Tenemos bastantes edificios, los buenos, los vamos con calma, y tenemos el prestigio y la fortaleza bien. Bueno, pues ahí estáis desahogados. Que insistimos, ese es el objetivo del juego. Cuando tenemos ya cuatro regiones aseguradas, eso es un descanso. Eso significa que el 50% del dado, cuando caiga en peripecia, esto va a ser un respiro, no va a pasar nada. Entonces, es maravilloso. Claro, pasa de ser algo problemático a ser una casilla que tampoco es... Sí, que incluso es mejor que caiga aquí en peripecia que caiga en otra. Entonces, claro, eso es vuestro objetivo. Y si conseguís más del 50% con cinco o seis regiones aseguradas, pues ideal, ¿no? Pero no puedes ignorar eso y querer jugar a esto y ganarlo. Porque claro, si tú no tienes ni una sola región asegurada y cada vez que sale aquí el dado una región se hace peligrosa o te crujen, es que no has entendido de qué va esto. Y no estás gestionando bien tus recursos, no estás construyendo actores, no estás asegurando. No es el momento de construir cuando se te va a poner... Cuando te va a bajar el prestigio porque tienes peligrosas y al revés. Exacto. Y es tan simple como esto. Esto tardamos dos partidas en verlo. Bueno, lo de que había... Yo creo que sí, lo de que había... Decir, mira, lo que hay que hacer es limpiar las regiones. Y optimizando, claro, en esquinas, porque con una torre ya aseguras dos, yo creo que eso... Sí, y lo de... Obviamente. Y lo de... Esto es un momento para... Y lo de construir los datos. Y esto es un momento para quitar problemas y tal. Y lo de construir los edificios que te dan dados. Claro. Al principio, además, no nos preocupamos por el cual construimos, ¿no? ¿Qué recurso tenemos? No, es que si es... Mira, se ha dado esto, que tenemos este recurso. ¿Qué edificio da un dado por ese recurso este? Constrúyelo. Si vas bien, es un dado más. Así de sencillo. Otras veces es muy importante los panes que tienen los patrulleros. O sea, sí, pues si un patrullero tiene un montón de panes, no le hagas el dado extra. Ese tiene los panes ya para arreglar lo que sea. Hace el dado extra, el patrullero se ha quedado sin pan. O sea, es que es muy, muy... Pero bueno, pero son, claro, esas cosillas, pero que más o menos te lo dicta un poco y lo vas viendo. Porque no es determinante, no es tan determinante. Lo determinante, de nuevo, en este juego es ir logrando una cierta cantidad de edificios y asegurar regiones para cumplir la misión. Que haya gente que no se haya enterado de esto y te escriba reseñas poniendo a parir el juego, que no es rejugable o porque el juego es narrativo pero no es rejugable, me flipa. Que yo creo que podemos pasar a lo último que tenemos que comentar, ¿no? Sí, sí. Es lo de... Oltré vive una increíble experiencia narrativa, no, espera, el juego no va de vivir una experiencia narrativa porque para eso ya tienes el juego de rol. Exacto. El juego, le lo tuve, si quieres, ¿no? No, bueno, trata de sobrevivir a todos esos problemas, a ir quitando. De hecho, el juego va de quitar todas esas peripecias, es decir, de ir resolviendo. Exacto. Viviendo ese día a día. Mientras una historia se desarrolla de fondo, claro, y esa historia es buena, no es la que va a guiar para ese último test y te van a ocurrir cosas. De fondo está en mayúscula, lo que pone ahí. La historia es un poco... Claro. El reloj que te dice, oye, tienes X turnos para limpiar estas regiones, para subir a esta región. Claro, y en medio te voy a poner test, y lo que pasa es que en este juego he tenido, no sé si la decencia o la idea, de ligar todos esos tests, o lo que te voy a dar, en lugar de con cartitas de evento, directamente con una historia. Que además mola, por otra parte. Claro. Pero ya está. Y lo de esto no es rejugable, bueno, lo vamos a ver aquí a continuación, ¿no? Pero en realidad, World 3, muy rejugable. Porque el juego, no sé, o sea, el punto fuerte del juego no es la sorpresa de la historia irrepetible. Eso mola. Pero el punto fuerte del juego no es eso, es exactamente el mismo que Ghost Stories y las pastillas. No, diciéndolo, o sea, esa misma gente decía, el juego no es rejugable, porque ya la historia no me da sorpresas, pero es que la historia no me da pistas de qué es lo que me va a pedir. Que son gilipollas. Igual que lo de, y no hay forma de saber qué dados te van a pedir en tal sentido. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres predictibilidad o impredecibilidad? O sea, ¿predecibilidad o impredecibilidad? Porque quieres las dos cosas a la vez, que la historia te sorprenda y que sepas qué dados te van a pedir. Eres un idiota, o sea, es que no hay otra palabra, de verdad. ¿En serio? O sea, y luego lo que pones tú aquí, ¿no? De Ghost Stories, si coges, explícalo. De nuevo, Ghost Stories podrías, se podría hacer lo mismo que ha hecho con el tren, ¿eh? Cada vez que salga un buffén, cada buffén tiene un estereo. Es al revés, los buffén se meten aleatorios, ¿no? Sí. Y luego te salen, pero imagínate que en lugar de meter los buffén aleatorios, es que dijera, no, es que esta historia, cada cierto tiempo, cuando te tiene que tocar que te salga buffén, porque sale cada X cartas, él lee esta historia y esa historia te dirá qué buffén es. Sí. ¿Dejaría de ser rejugable? Claro. Ghost Stories porque ahora de repente has elegido una historia, o anda, sería peor juego. La historia es la misma. No, y sería más fácil. Oza te dice, en la carta número 15, en la 25 y en la 35, lee esto. Y en la primera dice, la noche empieza a caer sobre el pueblo y te pone la ambientación. En la siguiente dice que las tormentas se ciernen y una sombra aparece y tal. Y en la última dice, buffén ha entrado en el pueblo. O sea, te va desarrollando la historia de fondo. Imaginemos que solo hay una historia. Alguien diría, no, yo es que no me gusta jugar a Ghost Stories porque, como ya sé de qué va la historia, de que Buffén aparece y quiere su urna, ya no lo vuelvo a jugar. De hecho, por hacerlo todavía más, no, pero es que la crónica te pone ciertos test. Ghost Stories dejaría de ser rejugable si cogemos los mismos tres Buffén y los jugamos, los metemos en el mismo orden. Claro. Ya no sabemos lo que va a pasar. Le metemos ese texto, decimos el texto y sale Buffén, el Screaming Online o como fuera, luego el azul, verde y demás. ¿Dejaría de ser rejugable? Porque sepamos que el primero va a ser ese el segundo, el tercero, ¿no? Y esto que Ghost Stories es muy joven, pero esta misma gente que criticaba a Oltre, a uno de ellos le encantaba Pandemic. Pandemic que es un juego súper abstracto, que recordemos, hay Pandemic la caída de Roma, Pandemic Iberia, Pandemic World of Warcraft, Pandemic Cthulhu, Pandemic, ¿cómo se llama lo que tengo yo? Yo que sé que hay un millón. O sea, hay un millón. Entonces resulta que a ese Pandemic le pones unas cartas que hay que leer mientras los cubos de colores van invadiendo Europa o Asia o el mundo. Ya no es rejugable porque ya conocerías la historia de Pandemic. Esto es igual. Es decir, las cartas de peripecia van a cambiar, los problemas van a cambiar, los test van a cambiar, los patrulleros van a cambiar. Es altamente rejugable porque no existe un solo camino de optimización. Porque al final tienes que eso, es lo que dijo ese que algo había entrevistado y más al final. Es como un euro. De optimizar, porque no es para nada un Ameritrash, no es para nada un juego narrativo. Exacto. Es un juego en el que vas a tener una serie de problemas que resolver y unos recursos que gestionar y optimizar. Esto nos recordó mucho a un problema que le surgió a Blada cuando diseñó Dungeon Noche. Y es que es el siguiente punto, que probablemente sea el principal problema de On 3. Que es el mismo que el de Dungeon Noche. Si os acordáis, nuestro amigo Tom Basel hizo una reseña de Dungeon Noche y no le gustaba. Y mucha gente te lo dijo. Es que a mí me gusta mucho Dungeon Keeper. Es lo que quiero es tener a los monstruos que me gustan en mi mazmorra. Y quiero tal. Es que este juego no va de hacer lo que a ti te gusta. No va de responder lo que el juego te pide. Es una mezcla de un tema buenísimo con unas ilustraciones que dan idea de ligereza. Sí. Las ilustraciones de Daniel Norse, de David Cochard, son geniales. Y las de On 3D, yo creo que también son... Recordemos la respuesta de Blada, Blada dijo, si llego a saber que a la gente le gustaba tanto el tema que quería rolear el juego, le pongo otro tema. Porque el juego sería el mismo con otro tema. Porque el juego Daniel Norse es un juego euro completo de optimización. A mí me encanta por el tema, todos los juegos y demás. Es perfecto. Pero mucha gente se equivoca. Y en On 3D también parece porque juegan con hijos de 8 años. Sí, 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 sí. No es un juego ligero. El tema puede parecerlo. El tema es bueno y puede parecer que es ligero. Como Daniel Norse puede parecer más ligero. Las historias están bien escritas y modan. Pero esto no va de leer, ni de tomar elecciones épicas. Va de gastar estos recursos y resuelves estos sitios y evita que te arrolle y te inunde con problemas y con peripecias. Y que tu prestigio... Es claro, es un poco injusto. Porque parece que... Acuérdate del idiota que decía en Ghost Stories. El juego podría ir igualmente de salvar unos vegetales con un paraguas en una... Y lo divertido es que tiene razón. Podría ir de eso. Pero entonces la gente le era crítica de... Es que no es rejugable porque llámese la crónica. Claro, madre mía. De hecho, es una pasada que On 3 venga con 6 crónicas. O sea, es una auténtica pasada. Yo la estaría jugando y rejugando aunque tuviese una sola crónica. Y me daría igual. Me daría igual. Porque bueno, de hecho, en Pandemic no hay crónicas. En Ghost Stories no hay crónicas. En muchísimos juegos cooperativos hay un solo escenario. Acuérdate que decían lo mismo del de Soul Riders. Decían, es que si solo hay tres escenarios cuando he jugado y tenía un millón de caminos y un millón de enemigos. Claro, sí, sí, sí. Que solo ese sí podría considerarse no narrativo. Pero me refiero, ese... Había un montón de cosas distintas que explorar. Y solo jugamos el tutorial que han hecho y ahí se veía. Volvemos a lo de siempre. Que Kickstarter está haciendo mucho daño en el sentido de que, bueno, que hay que startar los juegos narrativos legacy. Que la gente... O sea, a ver, no es tanto que Kickstarter como que la gente quiere jugar una vez el juego y a otra cosa. Y además quiere ganar la primera vez que juega y que el juego le cuente una historia maravillosa. En la que han elegido mil caminos. Y eso está matando muchos... Bueno, no matando muchos juegos, pero está haciendo que, claro, juegos de verdad... Desapercibidos o estas críticas. Este tipo de críticas. Es que esta gente... O sea, bueno, otra cosa recurrente, ¿no? Es la de no hay ningún control en All 3. ¿Por qué? Porque es un juego de fantasía. Porque si fuese de la guerra, pues ahí se justifica. Porque en la guerra tú no tienes control sobre la guerra. Entonces, tienes que asumir que la falta de control en este juego está pensado para que sea así. No es que el juego sea malo. La guerra no te da control. Pero como el terror es la guerra, tienes que tener control sobre esto. Que lo tienes. Que lo tienes. Que lo tienes. Existe un control total sobre All 3. Ese control total le da el dado extra que tiene tu patrullero. Que en realidad, si te fijas, al principio de la partida simplemente es un 50% más. De un dado a dos. Y al final de la partida es un 25%. De tres dados a cuatro. Ya está. No hay más. Lo de que el juego es una experiencia narrativa que se basa en las sorpresas crónicas es mentira. El juego no va de eso. Lo de que no puedes prever nada es mentira. Lo de que el juego te pasa. Es más, los problemas se resuelven pagando el material que te piden. Las peripecias se resuelven siempre. Algunos problemas piden test. Eso es quizá lo más tal. Pero bueno. Además, por si fuera poco. Los problemas esos sabes que test te piden. Claro. Por si fuera poco, Antoine te pone a tu disposición un pan. Que es la herramienta que te gastas para volver a lanzar los dados. O sea, más control a uno. Por si fuera poco hay decisiones del tipo ¿qué hago? ¿Pierdo vida y añado un éxito o no? Y me quedo con éxito parcial. Es decir, es alucinante el tío que dice que no hay ningún sentido tal. Porque no hay ninguna. Hay otro que dice que no hay ninguna penalización por morir. O sea, los patrulleros no mueren. Y dices, pero vamos a ver. Tú imagínate. O sea, si Antoine llega a hacer que los patrulleros mueren. La crítica sería eliminación de jugadores. Que disparate en un juego en 2022 que te mata a tu patrullero. Y es frustrante porque... O sea, si a estos idiotas ya les parece frustrante. Imagínate que se añade eliminación de patrulleros. O simplemente que el patrullero cuando se queda cero de vida, pues yo qué sé, le perderías. Bueno, como un ghost stories. No, no. Hay que resucitarlo. Y lo único que pasa es que el patrullero no puede gastar más vidas para añadir éxitos. Y ya está. Y ya está. Entonces, bueno, que sepáis eso. En inglés hay un refrán que es el de... You want to have your cookie needed too. O sea, quieres tener la galleta y comértela. Entonces, pues esta gente quiere las dos cosas. Que la crónica sea rejugable y sorprenderse con ella. Y al mismo tiempo que sea previsible y saber qué es lo que tienen que hacer para ganarla. Sencillo, para ganarla tenéis que gestionar recursos. Ya os lo hemos dicho. Y lo dice Antoine en el juego, pero os lo recordamos aquí. Quitad peripecias para asegurar regiones. Tal y como os dice la carta de misión. No para vivir una experiencia con el patrullero. Asegurad esas misiones y luego haced edificios que os den más dados. Y algo más que os irá pidiendo según sea la situación. Y ya está. Si es que fíjate, voy más. Sabiendo esas dos cosas tan elementales. Y a qué ritmo tienes que centrarte en una cosa y en otra. Porque, por ejemplo, no puedes ignorar los problemas tampoco. Sabiendo eso, es que es difícil perder a Oltré. Es difícil. Desde luego la de ratas o la de puertas abiertas. Insisto, nosotros yendo a ciegas y por primera vez, ganamos todas menos una. O sea, que me estáis contando de que el juego te castiga con un final súper duro y una tirada que tienes que sacar X éxito. O sea, no os habéis enterado de nada. Bueno, esperamos que estas cosas puedan ayudar. Bueno, dos cosas. Si no conocéis Oltré, pues ahora tenéis una herramienta para si leís esas reseñas absurdas, saber que no es así en realidad. Si conocéis Oltré, os gustaba ganarlos porque no os estáis fijando en la clave. Que es no jugar con niñas de ocho años que quieren que a su patrullero le toquen los test de combate. Y hacer edificios y limpiar peripecias. Bueno, ¿algo más que añadir, Edu? Pues yo creo que ya no. Así que ya sabéis. Like. Suscribíos, dadle a like. Suscripción. Tendríamos que pedirle al principio de los vídeos. Ya estoy viendo que cada vez está poniéndose de moda decir... Bueno, antes de explicaros cómo ganar a Oltré, os voy a pedir un like. Entonces parece como que es un chantaje. Si no me das el like, te voy a dar una cosa. Bueno, por suerte, nuestro público... Yo estoy muy contento con nuestro público. Es un sonido, pero es público fiel. Y nos encanta que estéis ahí. Yo me despido hasta el próximo con un saludo. Pues sí, nos veremos. Hasta luego.